Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidos al Camino del Rol. Tenemos una entrega más, una entrega más del Camino del Rol, haciendo estas recomendaciones semanales. La intención, como siempre lo hemos platicado, es traer a colación los discos del catálogo de discos y cintas Denver, a propósito de no dejarlos que se pierdan tanto, de no abrir más esta brecha, esta brecha de tiempo que hay entre los discos, de lo que se viene haciendo para las nuevas generaciones que nos están descubriendo, poderles presentar estos discos que son, que forman parte, que son esta base, que se sentaron los precedentes para que hoy nuestro rock nacional sea tan fortuito. Entonces, el invitado de hoy al Camino del Rol, Aullido, de Perro Callejero. Ahora que teníamos la intención de hacer el aullido de Perro Callejero, bueno, primero, lo tenemos en formato de LP, así mire, en vinil. Aún tenemos algunas de las piezas de esta producción, que es el Aullido del Buen Gabriel, y también lo tenemos en el formato de disco compacto. De disco compacto, obviamente este disco está en plataformas digitales, y hoy tenemos nuestra intención de poder traerlo. Déjeme contarle, el proyecto ya de Perro Callejero tiene por ahí 18 años, 18 años de este proyecto. Gabriel, Gabriel Tejeda, él tiene una carrera en derecho, él tiene, es licenciado en derecho, y a propósito del disco y todo esto, tiene esa particularidad, lo mencionamos, porque tiene la particularidad que durante la grabación del disco, pues sí fue a través de la carrera. Y onda primer, segundo semestre, tercer, cuarto, quinto, sexto semestre, siempre estuvo involucrado tanto la parte de atender la escuela, de atender el proyecto, de estar grabando, de estar presentándose en vivo, de estar trabajando incluso ya a propósito de la carrera misma. Entonces siempre fue acompañado, y a nosotros siempre nos llamó mucho la atención esta, como esta, compaginar una carrera tan específica como es la licenciatura en derecho, con esta parte del rock and roll. El proyecto del Perro Callejero siempre ha estado aquí en la casa, siempre es uno de los proyectos que siempre se ha mantenido aquí, en discos y cintas Denver. El proyecto ya tiene seis discos en estudio, y un disco en vivo. Y alguna vez platicando, en la segunda temporada del Camino del Role, estuvo Gabriel Tejeda con nosotros, y nos platicaba acerca del nombre, que realmente no había así como que mucho que explicar, pero sí nos hacía la referencia, porque es una referencia fuerte, acerca de esta visión. Recuerda lo que decíamos en otros programas, cómo se cruzan los caminos del arte, de repente el cine con la música, y Gabriel queda tan prendido a la exposición de Perro Callejero, una de las películas del maestro Valentín Trujillo, que es un clásico del cine nacional, de este perro callejero. Decía que de ahí se le ocurre la idea a propósito de que es un niño que crece enfrentando la vida. O sea, ¿qué lectura más cierta o más acerca de lo que éramos como un chavo o banda? Las carencias, el barrio, todo a lo que te ibas enfrentando. Pues sí, la identificación inmediata con este personaje y con este nombre tan contundente, es que de que así se adopta para que el proyecto sea Perro, Perro Callejero. Una de las características del proyecto como tal es la voz. Son los registros altos que tiene al cantar Gabriel, y entendiendo un poquito, y déjenme les cuento, que Javier Razo, Javier Razo, este cantante de la mítica banda Puño de Hierro, es el maestro de canto. Y de hecho, aún a la fecha, a la fecha Gabriel sigue tomando clases con el maestro Javier Razo, a quien le mandamos un abrazo y toda nuestra admiración y respeto. Para este disco, Aullido, hay una característica sobre la grabación, sobre el trabajo de estudio que se hizo, y lo entendimos, o lo pudimos, bueno, ya lo pudimos tener esa certeza, porque era de una calidad muy buena, era de una alta calidad. Obviamente, ya entendimos, porque Marcelo Massetti estuvo a cargo de las grabaciones de este proyecto llamado Aullido de Perro Callejero. El buen maestro Marcelo Massetti, que aquí en la casa, ha estado presente en muchos de los proyectos, Tres Vallejo, y mire, un sinfín, un sinfín de proyectos a cargo del maestro Marcelo Massetti, quien fue, quien estuvo a cargo de la grabación del Aullido del Perro Callejero. Y un poquito antes, fíjense lo que son las cosas, antes, antes de estas incursiones hacia nuestro rock nacional, Gabriel formó parte de un grupo de cumbia. Entonces, mire, así, así, que se nos desviara del camino, que nos encantaría, o de hecho, aún todavía tiene la intención de poder incursionar en esto de la salsa, de los ritmos del Caribe, la salsa, la cumbia, nos lo platicaba, en la segunda temporada que tenemos, aquí tenemos aquí en el canal de Discos y Cintas Denver, tenemos una entrevista con él, y aún esta intención de poder hacer algo con el género de la cumbia y el género de la salsa. Vámonos con música, vamos a ver de una vez con música. Este es un tema que a mí me encanta, este es el track número uno de Aullido, el tema se llama Él, el tema se llama Él, y ahorita vamos a platicar una particularidad. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos. Él te enseña contigo, siempre platica de ti, el que te ofreces un hilo, lo construyó para ti, y si lo quieres también, hazlo feliz. Y es la verdad, cuando no hagas sufrir, pero que sabes que adora, y sufre tu orgullo, el que siempre te añora, y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño, es mejor morir, yo lo sé, porque, el que te quiere, él soy yo. El que sabes que adora, y sufre tu orgullo, el que siempre te añora, y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño, es mejor morir, y yo lo sé, porque, el que te quiere, él soy yo. Él soy yo. Y yo lo sé, porque, el que te quiere, Él soy yo. Él soy yo. Él soy yo. El tema de él es un tema que ha trascendido Incluso géneros, tiempo, todo de esos temas que han quedado así Para la posteridad El tema es del Bermoguel El Bermoguel, a lo mejor usted lo identifica más como los Strokes De los Strokes, así es El tema de él y también el de Un Sueño Son de este maestro El Bermoguel de Yucatán El maestro es de Yucatán Y mire, con estos dos temas él se quedó así para siempre De hecho, las grabaciones de los Strokes Donde él fue voz De hecho, ahora está en activo todavía Son buenísimas Así que si usted tiene oportunidad de escucharlas No se lo debe de perder El maestro Elbert Moguel Él es el compositor Él es el autor de este tema que acabamos de escuchar Es él, que es el track número uno De este disco Cuando revisaba la parte de los discos que tenemos que recomendarle Algunos los voy escuchando De repente alguna rola me atrapa Y me clavo con el disco Que es la forma en que más o menos lo vamos haciendo De la manera más orgánica que usted se puede imaginar Algunos son por Que sería bueno, ¿sabe qué? Porque si ha habido un par De los que le hemos traído desde la temporada pasada Y al inicio de esta Que han sido por recomendación Y sí, yo creo que voy a empezar a hacer las menciones De quienes me los han recomendado Y me he quedado Recuerda cuando me recomendaron el Divino Cabaret Haga de cuenta Ahora que estábamos haciendo la selección A mí me llamó mucho la atención la portada Esta portada Esa portada como tal Y déjeme platicarle la historia La fotografía Es de Joséías Garduño Rocha Del maestro Garduño Rocha Fotógrafo Este perro Este perro que se ve aquí Es Legolas Este perro es de Gabriel De Gabriel Tejeda Ellos buscaban hacer una portada Una portada Por supuesto para el disco Y empezaron a caminar La intención La primera intención Era sacar un rockero Sacar un chavo banda Para poder hacer esta portada Pero A criterio de Gabriel Como que se estaba estigmatizando Así de repente hacer como un modelo De un rockero Para un género Tan específico Como en este caso sería nuestro rock nacional Si pensó que sería como estigmatizarlo Y de repente Como que hacer Este Una característica Sobre la vestimenta O sobre la apariencia Sobre el peinado Sobre la actitud O sea Si estaría así como Como rompiendo lo que quería Que fuera más amplio Más libre Más Cada quien tiene el derecho De Sobre su propia imagen Etcétera Entonces Si tenían Así como Esa disyuntiva Empiezan a caminar Buscando Como algún Alguna locación O algo Que pudiera Representar Al barrio Y Gabriel nos cuenta Que de repente Iban por ahí caminando En Jalostoc En Jalostoc En esta parte de Catepec Y el perro Se acostó Legolas El perro Se acostó de repente Se acuesta el perro Y esa imagen Que tenían ahí En las vías Porque de hecho Se acuesta en las vías Esto que está aquí Si ustedes ven la portada Son las vías del tren Ahí Y ahí fue en el momento Donde se le tomó la foto De hecho Hay una parte de atrás Que yo no había tenido La curiosidad de ver Pero sí Atrás está el barrio Está la iglesia Hay una iglesia La iglesia de San Miguel Ahí en Jalostoc Entonces Si parece que la portada De repente Este La vida misma Se les regaló Y ahí está Y sí Está En los interiores del CD Mire Tenemos estas fotografías Que son igual de Gabriel Pero hay esta En particular Déjenme ponerle esta Que es como una Un interior Del disco Que es igual Es Legolas Es el perro Entonces A mí se me hizo una Una Algo bien interesante De contar Porque sin tanto buscar O sea Así Obviamente Siendo fiel A de repente Esos principios De no estigmatizar No estigmatizar Como a la imagen De la banda Que tiene Que nos hace el favor De escuchar De seguir De consumir De comprar De estar al pendiente De nuestro rock nacional Creo que fue Bien atinado Y nos regaló Mire La historia nos regaló Una portada Así de maravillosa La incursión Antes de hacer Este disco Para el proyecto De Perro Callejero Fue a través Del ebriamente acústico Estos materiales Que de repente Salen aquí En la casa Que hacen Como esta Con un proyecto De interactuar O de intercalar Diferentes talentos Con el propósito Que me diga Desde el 15 Rolitas de amor Desde Lo más prendido Del rock Desde Lo que usted me diga Los ebriamente acústico Este Nos dieron como resultado En el volumen 4 La incursión De Perro Callejero Y estaba flanqueado Así Por grandes O sea Así tenías que meter Algo de calidad ¿Por qué? Porque obviamente Estabas compartiendo Un disco Con interpuesto Con los blues boys Con la baby batis Con sur 16 Con heavy nopal Con carátula Y con toma 2 Perro Callejero Participa con dos temas Que son El El que acabamos de escuchar Y con las manos vacías Esa fue la puerta de entrada Eso fue Anterior A terminar Con este Con este proyecto Que fue el aullido Vámonos con música Esto es El mundo puede esperar El mundo puede esperar Es el track Permítame tantito Es el track Número 5 De este aullido El es el perro callejero Discos y cintas Denver Y el camino del rol Vámonos con música Nosotros ahora Regresamos Hoy me desperté Sin ganas Sin ganas de hacer nada Y las cobijas No me dejan parar Son el despertador La neta no hay nada Y de seguro Es que no voy a llegar Se me fue el camión Con taxi No me alcanza Se hace tarde Empiezo a desesperar Ya no hay nada que hacer Mejor ya no hago nada Y por ahora El mundo puede esperar El mundo puede esperar El mundo puede esperar Prende el televisor Me tiro en la cama Y mi jefe empieza a molestar Y amas de huevos Y mo de las chocadas Que hacer es tengo que realizar No hay nada que comer Estoy bien aburrido De saberlo voy a trabajar Ya no hay nada que hacer Mejor ya no hago nada Y por ahora El mundo puede esperar Uh, 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 el mundo puede esperar Bueno, ya estamos de regreso Dígase que realmente nunca había escuchado completo el disco O sea, completo así como tal Nunca había tenido la oportunidad La paciencia o la intención De haberlo escuchado completo La primera vez que lo escuché completo Fue cuando vino Gabriel a la entrevista Porque si comentábamos Sobre el tema Yo quiero ser Y yo quiero ser Es un tema Tan importante Que preferimos ya no tocarlo Ya no tocar el tema El tema Eh, de la plática No la canción como tal La canción De hecho pronto Habrá una sorpresa Que tiene que ver con Yo quiero ser De perro callejero Y la radio calavera La radio calavera Que es el proyecto de un servidor Entonces pronto Pronto me van a entender Pero En esta plática Con el buen Este Gabriel Tejeda La intención era No hablar del tema Porque creo que De yo quiero ser Ya está todo dicho Ya está todo dicho Es un tema Inamovible Es un tema Que por si solo Puede sostener Este Pues mucho De la historia De perro callejero Pero hablando De los demás temas La verdad A mí sí me llamó Muchísimo la atención Y sí me di a la tarea De escucharlo Por eso cuando Hicimos el Eh, ya está Eh, intención De hacer estas Recomendaciones semanales Obviamente Aullido Tendría que estar presente Son diez temas Son diez temas El primero El primer track Es el Del maestro Elber 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 Después el track Número dos Yo quiero ser De lo que De lo que tanto Hemos hablado Y esta rola Que llegó y rompió Rompió Con todo Después el Tercer tema Por ti Por ti Eh Hay una parte De por ti Que Estoy Estoy muy Cierto Tengo la Tengo esa curiosidad De algún De preguntarle a Gabriel Creo que es para un hijo Creo que el tema De por ti Es para un hijo Porque si es más o menos Esa Esa Como esa visión Que a mí A mí me queda El disco me gusta mucho Y por eso se lo comparto Hay una parte donde dice Ahora sé por qué estoy aquí Para cuidarte a ti Ahora sé por qué estoy aquí Para cuidarte a ti Eh Y mucho del Del contexto que da el tema Creo que es para un hijo Con las manos vacías Con las manos vacías El track número cuatro Es una rolita De desamor Y hay una parte Que entendiéndolo Cuando hablábamos con él La entrevista Está aquí en el canal De Discos y Cintas Denver Que nos decía Que muchos de estos temas No habían nacido Para el rock Particularmente Estos del aullido No habían nacido Para el rock O sea Más bien eran Como Habían sido escritos Como a modo de poema Como a modo De tener material ahí Que de repente Se fueron Agrupando Y se musicalizaron Pero que No era la intención Como tal Esta incursión Y de hecho El recibimiento Y lo que se mueve Lo que se mueve En el rock nacional Con esta incursión Del aullido Fue lo que hizo Que esta permaneciera Por eso como tal O sea No podremos decir Es que estás haciendo Rolas de amor Porque ve que de repente Nuestra banda del rock nacional También nos hace Ese señalamiento Acerca De los temas de amor Y desamor Y hasta viejos chillones Dicen Este Deberíamos Vamos a contar Vamos a contar Cuantas veces En los comentarios De aquí Es para viejos chillones Y ya llegando A las dos mil Y le vamos a regalar Vamos a regalar No sé Un paquete De pañuelos Desechables Para los viejos chillones Entonces Eso seguro va a pasar Y el mundo puede esperar El mundo puede esperar Que es uno de los temas Que ya escuchamos El tema anterior Que escuchamos Y A mi se me hace Muy rock de los noventas O sea realmente A mi se me hace Se me hace un tema Bien interesante Un tema bastante rico Y habla de la situación De los jóvenes rebeldes Y todo lo que engloba Y se me hace bien Bien interesante Como en ese tiempo De la rola O sea si te explica Todo lo que se puede significar O sea el mundo Para un joven Y de veras A mi se me hace Bien Bien de los noventas No puedo perder No puedo perder Es un tema Que a mi me resulta Esta identidad Esta identidad Del rockero Por eso si me llama Mucho la atención Cuando el mismo El contexto Que yo hace rato Les daba Que estos temas Fueron hechos Antes de musicalizarse Y sin la intención Del rock Que como si Cuando se musicalizan Están tan bien hechos Que creo que Si les quedó Entonces ahora si Ya les puedes dar Como esta Como esta Localización Hacia un género Incluso ya por eso Podríamos A mi cuando yo Estuve haciendo el corte Si decía O sea Este es como Que la identidad Del rockero Dije wey Pero si Él nos había platicado Que estos temas Fueron antes De la musicalización Donde cualquier género Podía caber Después el diablo El diablo Es un tema Mire Que yo se lo voy a recomendar Pero de veras Porque es un tema Muy bueno El diablo Es un heavy metal Es un heavy metal Y el diablo Lo puede encontrar En el CD Porque en plataformas Digitales Sucedente a plataformas Digitales Para el disco Aullido Del perro callejero No está El diablo Y sabe que En el LP Me estoy dando cuenta En este instante Que si está Entonces grabado Si está En plataformas Digitales No lo va a encontrar En las plataformas Digitales O oficiales A lo mejor En los canales De youtube Si lo encuentra Entonces Si ahí Échale un ojito Es una pieza De heavy metal Está bastante Bastante buena Rolita de amor Rolita de amor Es una canción Bastante divertida Muy bizarra Muy bizarra Yo creo que Si en esta época De la De la De la cancelación Esta hubiera sido lanzada Este Hubiéramos tenido un problema Hubiéramos tenido un problema Porque si escúchela Rolita de amor Se llama Esta viene en el aullido Este Y si fue una rola Que con un atrevimiento Bárbaro Creo que es muy bizarra Entonces Este Usted no se la puede perder Está muy buena También Válgame usted Este El consejo La vida ya no es igual La vida ya no es igual Es el El noveno track Del disco Y Engloba esta parte De De esta Como lo implícito En el ser humano Hablar de la soledad Hablar de como De repente Esa Esa introspección Y está bastante buena Yo se lo recomiendo mucho Y termina con Este Media vida Media vida Es un tema acústico Acústico Bohemio Con esta connotación También muy personal Entonces Para cerrar el disco Si usted viene Escuchando el disco Completo Así en el orden Que viene Si ese colofón Ese colofón Al final Acústico Le va a encantar Y mire Y para muestra Vayámonos de una vez Con la rola Que yo tanto Les recomiendo Que es El Diablo Es una pieza De heavy metal Esto viene aquí En el aullido De Perro Callejero El Diablo Vámonos con música Nosotros ahora Regresamos Música Debo luchar contra esta desesperación No quiero estar dependiendo de mi suerte Debes saber lo que siente mi corazón Si al caminar nos encontramos frente a frente Te pongo a llorar Se corta mi respiración Yo quisiera ser más fuerte Yo quisiera poseerte Gozarte a mi pasión Hacerte a llorar Con mi boca de fuego Gozando a mi piel A pesar de todo tu cuerpo No puedo negar Que eres objeto De mis deseos Lujuria carnal No eres El Diablo Lo tengo que decir No eres El Diablo 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 ¡Gracias! Hacerte nieglar con mi boca de fuego Gozando al cubierro, gozar de todo tu cuerpo No puedo negar que eres objeto de mis deseos Lujuria carnal, tú eres el diablo ¡Oh, no! Hacerte nieglar con mi boca de fuego Gozando al cubierro, gozar de todo tu cuerpo No puedo negar que eres objeto de mis deseos Lujuria carnal, tú eres el diablo Lo tengo que decir Obviamente, pasar por el aullido si tenemos que hacer esa referencia a yo quiero ser Antes, como precedente Hay muchos de los temas en nuestro rock nacional que quedaron ahí Que la banda los ha hecho suyos Y se han quedado prendados como estos himnos de nuestro rock Podríamos hablar de muchos De muchos pero no tantos De muchos pero no lo suficientes como para tanta historia de rock en nuestro país Algunas bandas que tienen un par de temas Y el círculo del periodismo Que ahora se ha perdido tanto Como esta parte de especializarse Y de poderle dar una difusión Un posicionamiento De poder compartirla a usted como público Incluso estos detalles que podrían Como tener este arraigo por la música Este arraigo por los proyectos Porque créanme que ahora pasan de repente tantas cosas Y hay tanta información Pero la información es tan volátil Que parece que ya los proyectos Como que no tienen un trasfondo Como que ya de repente Hoy puede salir un artista internacional O un artista nacional Con un éxito Pero no tener como ese trasfondo O esa Esa cimentación Tanto de tiempo Tanto de preparación Tanto como de contexto Como para poder lanzar Un tema Que pueda trascender A tanto El aullido es un tema Es un disco que me gusta mucho No necesariamente Lo escuché yo ahora En esta etapa De poder Tener yo Argumentos Para hacerle estas recomendaciones semanales No precisamente lo escuché por el yo quiero ser Lo escuché primero Sin el yo quiero ser Escuché los tracks Brincándome ese Después lo escuché Y realmente si Tiene una Tiene una particularidad Tiene una particularidad Y puedes entender Como si para esta prensa especializada O estos grupos De difusión especializada Lo llamaron por mucho tiempo El último himno Del rock El último himno De nuestro rock nacional Y alguna vez Alguna vez que me tocó Platicar con Gabriel Me decía que él sentía esta Obviamente Le complace Pero también le preocupa Y le preocupa en el sentido Que no se esté volteando A ver a las bandas Que ya no existe esta difusión Acerca de nuestro rock nacional Porque obviamente Después de él Así como antes de él Hubo unas grandes bandas Unas bandas que sentaron El precedente Y son los pilares fundamentales De nuestro rock nacional Pues obviamente Que después tiene que existir También más material Y más material Que valga tanto la pena Y por eso la intención De hacer estos programas Y toda la barra de programas Que se den aquí en el canal Obviamente Nosotros no podríamos Como que focalizar Y decir Este es el tema Que vamos a lanzar este año Y a este tema Le vamos a apostar todo Porque obviamente Al final de cuentas El juez más justo es usted Y si hablamos De estas grandes Obras Yo creo que yo quiero hacer Si cumple con todos esos Con todos los requisitos De poder trascender Con el requisito principal Es Yo no entiendo Cómo es que trascendió A veces se han elaborado Unos temas Con unas orquestaciones Increíbles Pero de repente También hay temas Que se han hecho Increíblemente Importantes A partir de un par de notas Entonces si Esta es Cuando la vida Y cuando la música Te toca Y te dice A ti si A ti si Y tu estás llamado A ser De esas Piezas inmortales De esas piezas Fundamentales Que pueden sostener Todo 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 un estilo Y es así como A lo mejor Sin entenderlo Porque realmente Nadie podría tener Esa explicación De lo que es un éxito Es que llegamos Al yo quiero ser Y ya se ha dicho tanto Pero a la vez Yo creo que nos quedamos Cortos Para poderle Dar Dar esa Esa connotación Y poderlo situar Y poderlo situar Y poder esperar Y ojalá De repente rompamos Ya con el paradigma Y podamos sacar tanto Y podamos Nosotros hablar de eso Que para mí Para mí si existen Porque si siguieron Viniendo después Hay unos temas maravillosos De bandas Que vienen Que vienen Trabajando tan duro Y yo creo que uno Y a los que vamos A traer bien pronto Y a mí me resulta Traerlos hoy a colaciones Sangre a Bándaro Sangre a Bándaro Es un proyecto maravilloso Y creo que algunos De los temas Si podrían Llegarse a situar así Entonces Hay que seguir trabajando Tanto las bandas Tanto los proyectos Como nosotros Y como ustedes También como público Porque de eso se trata Que nuestro rock nacional Se siga nutriendo Y que estos temas Sigan siendo estos pilares Estas bases Y que hagan Una escena fuerte Esa es nuestra única intención Esa es nuestra única intención A propósito De que hoy tocamos Uno de los himnos De nuestro rock nacional Le agradecemos muchísimo El aguante De verdad Los mensajes me encantan Los estamos contestando En la medida de lo posible Es el like que les damos Porque ya los Ya los leímos Y saben Lo importante Que nos representa La interacción Con usted Y bien pronto Vamos a tener una sorpresa Porque mire Casi casi así En tiempo real Vamos a estar platicando Usted y yo De verdad Les agradezco muchísimo Suscríbase al canal De Discos y Cintas Denver Ahí está la barra De programas Ahí están Los estrenos De videos oficiales En las redes sociales Estamos como Discos Denver Oficial Y Discos Denver Ahí le estamos notificando De lo que se está subiendo A plataformas digitales Porque ya saben Aquí estamos trabajando Nada más para usted Nos vemos la próxima semana Aquí en El Camino del Roll Porque en El Camino del Roll Andamos todos Nos despedimos Con Yo Quiero Ser El disco es Aullido Él es el perro callejero Viva la música Unión, salud y libertad Yeah A nadie extraña ya Que esté hablando de ti Y que todo el tiempo Me la pase pensando en ti Imagino caminar Y tu mano tomar Con la lluvia cayendo En las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo En las calles de esta ciudad Una mañana más Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora solo me conformo Con verte pasar Quiero poderte hablar Estar cerca de ti Y que el tiempo Y que el tiempo me encuentre A tu lado En la eternidad Y que el tiempo Me encuentre A tu lado En la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero quizá Me lo digas a mí Me lo digas a mí Una mañana más Otro encuentro fugaz Por ahora Por ahora solo me conformo Quiero ser el que besa tus labios Me encuentre a tu lado En la eternidad Ni que el tiempo Me encuentre a tu lado En la eternidad Contigo platicar Contigo despertar Y un te quiero quizá Y un te quiero quizá Me lo digas a mí Yo quiero ser el que besa tus labios El que te hace el amor El que duerme en tus brazos Yo quiero ser el que vive en tus sueños El que te hace reír Al que dices te amo Yo quiero ser el que te hace reír Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Yo quiero ser el que vive en tus sueños Al que dices te amo